Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo poner un programa para que se inicie solo a una determinada hora. Vamos a ir a inicio, que es el logo de Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón y luego vamos a buscar lo que es programador de tareas. Abrimos, botón derecho ejecutamos como administrador. Voy en crear tareas, en la pestaña en general el nombre podemos poner lo que queramos, pero sí que recomiendo poner un nombre sencillo y que podamos recordar. Yo voy a abrir una aplicación de fotos, así que le voy a poner fotos. Importante, marca la casilla ejecutar con los privilegios más altos. Vamos a ir a desencadenadores, nuevo, establecemos la fecha y hora que queremos para que el programa se encienda. Si queremos que se repita el inicio de ese programa, una vez arrancado, le vamos a dar a aceptar, en la pestaña acciones le damos a nueva. En este apartado lo que se trata es de elegir el ejecutable del programa que queremos arrancar, en este caso voy a poner este. Siempre suele ser el punto exe, en este caso no porque este ejecutable sirve para desinstalar, es este primero. Se le da a aceptar, en condiciones, yo recomiendo desmarcar esta casilla para que funcione tanto con corriente alterna como con batería. Si yo dejo la casilla marcada, la tarea se va a detener cuando detecte la batería, entonces no me interesa. Por último, en la pestaña de configuración hay una casilla que me interesa a mí bastante, o me suele interesar que es, si la tarea no se ejecuta, reiniciarla cada, y ya nos permite seleccionar un tiempo y un número de veces para intentar que se rellice. Está bien porque si por cualquier motivo el programa no inicia, pues lo va a volver a intentar un poco más tarde, según el tiempo especificado. Es bastante útil para si queremos tener servidores, por ejemplo, siempre iniciados o algo así. Le damos a aceptar, vamos a la biblioteca del programa, podemos buscar la tarea que hemos creado por el nombre, le vamos a dar a ejecutar, para comprobar si la tarea está bien hecha, si el programa arranca, significa que hemos hecho bien la tarea, por lo tanto ya podemos cerrar, y a la hora especificada, si todo está correcto, pues se iniciará el programa que hemos seleccionado, a la hora y fecha seleccionada. Nada más, muchísimas gracias por la visita, que tengan un buen día, chao.